La cooperativa de agua potable de San Martín de los Andes es una empresa que ya tiene 50 años de vida. Cumple todas las funciones que tienen que ver con el agua potable y el tratamiento de fluentes y el mantenimiento de las redes cloacales de la ciudad de San Martín de los Andes. Hoy nos está llegando con el aporte del INAES un sistema de desinfección a través de radiación ultravioleta que es la última parte del proceso de tratamiento de esta planta que es una planta de parros activados. San Martín de los Andes yo creo que es de las pocas ciudades que hoy tiene el 100% de la población con agua potable y los barrios más humildes con servicio cloacal.